¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex. Comentarios estamos de vuelta con un nuevo video y estamos con un juego que acaba de salir, se llama Mist y este juego básicamente consiste en una niebla. Una niebla un tanto peliaguda, el juego está todavía en acceso anticipado y según dicen es un juego de supervivencia. Hace tres años una cosa misteriosa apareció. Algunas salidas del mundo fueron cubiertas por una niebla misteriosa. Algunas agentes jugaron una enfermedad y murieron, alguna gente sobrevivió y bueno, básicamente pues se creen que Leo a la velocidad del ratón ya tienes inmunidad, ya he sobrevivido a la niebla y en el momento donde tú vives actualmente ha sido atacado por algunas criaturas las cuales nunca se habían visto antes anteriormente. Así que bueno, aquí estamos, tenemos fatiga, tenemos básicamente estamina, vale, hay dos ways de parar y tal o también puedes, eh, ostras, también te puedes, puedes dormir, vale, muy bien. Para dormir en el suelo pulsar siete. Vale, tenemos también compañeros por lo que estoy viendo, eventos de niebla, vale, y un arco y un bow. Vale, eso lo queremos nosotros ahora mismo. Así que chicos, ya estamos aquí, estamos en el mundo ahora mismo como estáis viendo. Ah, este es mi campamento, ¿no? Vale, vale, vamos a coger todo de aquí. Vamos a recoger esto, vamos a hacer un upgrade de nuestro inventario, no sé lo que es, pero bueno, esto de aquí, a ver, shelter, rest, destruir la estructura, esto que está ahora mismo, vamos a abrir esta caja. Este es mi inventario, ¿no? Vale, esto lo ponemos aquí, esto también, y esto también. Son mantanas y cosas que íbamos a ir necesitando, me imagino. Vale, este es un comando para nuestro este, que es mi lista de gente, pero ahora mismo no tengo a nadie. Así que vamos a investigar, ¿no? Este no tendremos mapita, parece que no tenemos mapa, así que... nos van a dar un poco lo que viene, si no, por saco, sin mapita, la verdad, pero bueno. Eh, a ver, estamos a unos meses de que sea invierno, por aquí, día 1, son las 9 de la mañana, 21 grados, perfecto, me parece a mí la mejor temperatura, 21 grados. Por cierto, en este juego hay zombies y, eh, distintos bichillos, así que vamos a ver si... No es si correr o no correr, porque igual... Ojo, esto que es eso. Ramitas, vale, igual las ramitas me van a servir también para craftear cosas, me imagino. Vamos a ver, ah, esto también me sirve. Vale, veo que es un juego, sobre todo de, 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 pues, de sobrevivir, es un juego, de un jugador, tienes que sobrevivir solo, básicamente, y, eh, digamos que está todo bien acceso anticipado. Hay zombies por todas partes, hay bandidos, está bastante lleno de gente, y sobre todo, mira, aquí está el motel, y sobre todo tienes que ir sobreviviendo e ir looteando. También matar zombies, que es lo que me han dicho que también te da bastante, la verdad. Vamos a ir recogiendo todo lo que sea. Yo recojo todo. Ya sabéis que a mí me encanta ser el máximo looteador. Tampoco hay que perder la vista del frente, porque igual aparece por aquí un zombi de la leche, y cuando te hacen daño en este juego es súper realista y se te, te parten por la mitad, vaya, o sea, que te hace daño a un bicho. Igual se te complica la cosa, la verdad. Eh, tenemos aquí alguna, una otra cosilla. Vamos a comer esto, por ejemplo. Vale. No veo que haya hecho en plan gran cosa, porque si viene en la parte izquierda. Pero bueno, simplemente me lo he comido por probar a ver cómo funcionaba cuando te comías algo. Y ya está. Vale, pues habría que encontrar un arma, ya sea, aquí igual hay cosas en el maletero, ¿ves? Ya sabía yo, sabía yo, una Coca-Cola, cosas de metal, y painkillers que son para el dolor y la fiebre, vale. Vamos a mirar que no haya nada más. Tenemos que ver primero, ¿veis? Vale, tres tal, fill the tank, fill the tank. Vale, necesitamos una especie de, no sé cómo decir, como una bombona, ¿no? Un bidón de estos para coger toda la gasolina de los coches, me imagino. Y luego tener nuestro propio coche, que no sé cuál de todos va a funcionar. No sé qué es lo que hay que lootear y lo que no, la verdad. Esto lo cogemos. Ah, son matches. Vale, me gustaría en plan, o sea, llevarme todas, ¿sabes? Vale, perfecto. Vale, abrimos aquí. Este solo tiene 0,17 litros. Algunas puertas se pueden abrir, por lo que estoy viendo. Vale, 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 vale. No sé lo que era. Eso se puede abrir, no se puede abrir todavía. Vale, básicamente me imagino que empezarán a venir ahora los zombies. Me dejarán un rato para que estabiles, a ver lo que os digo, y en breve pues empezarán a venir los zombies. Hay algunos que no se pueden abrir, algunos maleteros. Vale, estos capos sí. Está raro porque tienen... Vale, esto es agua. Ya no me deja llevar agua, ¿no? Ah, sí, vale. Aquí puedo llevar también cosas aquí abajo. Vale, no sé por qué no me deja stackear unas con otras, la verdad. Unas coacolas encima de otras. Estos son papeles, esto es madera, aquí detrás no hay nada. Vale, vamos a venir aquí en el motel. Me gustaría encontrar un arma, la verdad. Simplemente pues por seguridad. Y tú, yo creo que en estos juegos no es el típico juego en el que tienes un montonazo de... Ruedas nos las llevamos, por supuesto. No es el típico juego en el que tienes, a lo mejor, un montón de munición. Pero igualmente te puede servir, me imagino, así que... Vale, me da bastante miedo de entrar aquí. Ya sabes que yo soy muy cagado. Nunca juego juegos de miedo porque literalmente me dan miedo, de verdad, vaya. No veo películas de miedo por lo mismo, o sea, simplemente soy una persona que las cosas de miedo le dan miedo, ¿no? Que es para lo que las hacen, me imagino. Y conmigo de verdad que cumple la función al... Al milímetro. Vale, aquí no hay nada. Espero no asustarme, la verdad. Con ningún bicho. Vale, podría ir corriendo, ¿eh? Es decir, puedo correr, pero tampoco creo que... Bueno, creo que el motel este... No tiene nada, tío. No tiene nada, o sea, es decir, aquí... No sé, no... Es que no han dejado nada. ¿Han dejado nada? ¿Sabéis qué hay? Basura de esta de metal. Tiene minta de que... Justo iba a decir, esta basura tiene minta de pesar. Vale, a ver, igual las ruedas no las queremos. Vale, por cierto, he leído que todos y cada uno de los objetos que tiras al suelo se quedan ahí de por vida, ¿vale? Que no desaparecen nunca y tampoco el luz de los enemigos y nada. Es decir, que simplemente... De alguna manera como que te puedes dejar las cosas, ¿sabéis? Y no pasa nada. O sea, que simplemente que lo sepamos. Que esto... Hay que tenerlo en cuenta también, vaya. Estas son ruedas. Entonces, igual todo el metal que hemos encontrado, igual lo podemos dejar aquí, ¿sabéis? En plan, vamos a dejarlo aquí, de hecho. 7 de metal y 8 de metal lo dejamos aquí y ya lo cogemos en otro momento. Si queremos el metal ya sabemos dónde ir. Porque este creo que va a ser mi campamento, o sí, o sí. Eh... ¿Estáis escuchando ese bicho ahí dentro? Vale, chicos, aquí dentro hay un bicho. Dos, concretamente. ¡Tres! Uff, qué tontería acabo de hacer. Le pego un puño ahí. Vale, vamos a encontrar un arma, ¿no? Vale, aquí arriba hay sangre. Vale, aquí arriba hay un bicho, ¿eh? Están arriba, están arriba. Vale, por lo menos ya sabemos dónde están los enemigos. Componentes... Vale, ya sabemos dónde están los enemigos y sabemos que si estamos cerca de ellos, van a gritaros. Bueno, van a hacer ruido. Entonces esto, digamos que también viene bien, sobre todo para mi corazón. Va a venir súper bien a mi, a mi corazón. Vale, todo esto lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si podemos lootear un arma, tío. O sea, digo que simplemente con encontrar un arma decente... Ya voy a encontrar un hacha, tal vez que no pido aquí que me den una escopeta recortada, ¿sabéis? Un hacha, un machete, un cuchillito... Un cuchillo todavía no. Un machete, un machete, por lo menos que sea un machetillo. Vale, esto porque tiene un cuadro aquí. Vale. Tengo miedo, la verdad, ¿eh? Tengo bastante miedo. ¿No se habrá un final de este juego? Ahora mismo pensándolo, imagino que sí, ¿no? De alguna manera tendrá que haber aquí un final. Vale. Pero sin duda el juego dicen que tiene, vamos, un potencial de la leche. Es bastante barato, ¿vale? Como nueve euros. Que estos juegos siempre suelen clavarte unos diez o doce. Así que, bueno, eso simplemente hay que tener en cuenta. Eh, vale. Modo de crafteo. Aquí a la derecha tengo cosas para craftear. Y me acabo de dar cuenta. Entonces, vamos a ver qué tenemos. A ver, armas. Sleeping bag. Dry meat. Vale, necesitamos ahora mismo... ¿Qué podemos hacernos? Firewood. Crafting time. Necesitamos ahora mismo una herramienta. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un arrow tampoco. Esto es lo que queremos, un cuchillo. Vale. Pero como que solamente puedo craftearme los materiales básicos. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer aquí. Vale. Harvest. Equipamiento. Vale. Ahora mismo necesitamos un hacha, tío. Le damos un hacha y no podemos hacer nada con el hacha. ¿Vale? Vale. Básicamente hay cosas para hacer, pero no me pone... O sea, no me pone como hacerme un arma ni nada por el estilo. Ah, tengo un serrucho. Vale. Con el serrucho podría cortar y sacar estos, pero ¿esto para qué me sirve luego? Esto no me sirve para nada en realidad, ¿no? Wood Scrap. Vale. Por ejemplo, si que me piden hacer... Yo sé. Tendría que instalar... Vale. Tengo árboles, por ejemplo. Esto lo puedo craftear. Craftear... Dos. Pero claro, no me deja craftearlo además. Es decir, no... No hay mucho más misterio, vaya. Vale. Ya tenemos dos palitos de estos, ¿no? Nos hemos hecho. Si tienen para algo los palitos, pues para hacer arrows. Vale. No tenemos arco, así que tenemos que poner como hacer arco. No hay que subir de nivel. Tendré que aprender quizás las nuevas cosas o lo que sea, quizás. Así que vamos a mirar en los pisos de arriba a ver qué encontramos. Porque de momento aquí abajo no estamos encontrando nada. Bueno, aquí ya hemos visto bichos. Qué susto. Pensé que era un francotirador. Pensé que era un francotirador, tío. Vale. Son vendas, ¿no? Ah, ¿se puede abrir esto? Vale, genial. Vamos a tirar aquí cosas al suelo. Como por ejemplo hojas. Porque las vendas me imagino que son... Uf, uf, uf. ¿Esto qué es? Loot de no sé qué. Bueno, vamos a poner esto aquí abajo. Que como que te quita un sitio, ¿verdad? A ver. Vale, ahora sí. Bonita de chocolate. Vamos a poner algunas cosillas aquí abajo. Vale. Por ejemplo, esta Coca-Cola. Me la puedo beber, ¿no? Al uno drink. Vale, me la debo. Perfecto. Perfecto. Ya le puedo tomar esto. Y coger otra de estas. Vale, no. Primero tengo espacio. Vale, con esto del espacio imagino que se aumentará. Evidentemente con... Esto se tira aquí, ¿vale? Me voy a quedar con esto. Con las mochilas mejoradas y todo esto que hemos ido encontrando, ¿no? Con las que hemos encontrado antes una. Es un refresco. Nada más. Cerrar la puerta. Aquí se puede mirar con las mesillas. Se puede mirar con las mesillas. Vale, vale. Esto hay que mirarlo y tenerlo en cuenta, chicos. Nosotros no lo hemos ido dejando. Vamos a tirar todo esto aquí. ¿Me hago daño? ¿Me hago daño, tío? Me he torcido un tobillo o algo así. Sprint. Vale, vale. O sea, el juego es súper realista, tío. Vale. Vamos a tirar aquí cosas que no nos puedan servir en un futuro para lootear. O yo qué sé. Esto que son rag. Para reparar cosas nos sirve también. Veo como muchos objetos que me pueden ir sirviendo. Pero claro, veo un poco sitio en el que... Yo sé. Estos palitos los vamos a dejar aquí también. Estos componentes también los vamos a dejar aquí. Y ya está. Vamos a ver qué podemos comer. Venga, vamos a comernos esto. Y a ver cuánto me cura. Una manzana. Ah, pues cura bastante una manzana, ¿eh? Pura bastante una manzana. Vale, veo que se me está curando solo lo del tobillo. Y no sé hasta qué punto. A ver. Por ejemplo, ¿puedo ir con esto en la mano? Es que ahora mismo vamos con... Vamos con... Vamos a puños, tío, ¿sabes? Vamos a puños y eso no... No mola nada. Me gustaría entrar y encontrar un serrucho o encontrar algo que digas, vale. Con esto puedo atacar, ¿sabes? Por aquí podría haber algún arma, tío. Estaría bastante bien, ¿eh? Típico de easter egg aquí. Mira, aquí hay un arma. No, tío. Qué asco, tío, de verdad, ¿eh? ¡Qué asco! Queremos un arma, queremos un arma. Por favor. ¡Ujú! Un motor. Un motor. Es así. Vamos a tirar esto. Todo esto aquí. Todo esto se va a ir fuera. El motor también. Eh... Y el resto, pero nos lo quedamos, creo yo. Vale. Hay más cosas aparte de esta porque es que igual hay más casas o más sitios. O igual, yo sé, no tiene previsto que aquí te encuentres nada. Es decir, quiero matar primero enemigos. Eso por un lado. Quiero reventarles y por otro lado necesito un arma. O sea, para evidentemente, para conseguir lo primero, tengo que conseguir lo primero y lo segundo. Así que vamos a conseguir un arma. También necesitamos una... ¿Cómo se llama? Una... Mira, si tiene cinco litros, chaval. Necesito llenar una canasta de estas, ¿eh? ¿Cómo se llama? Un bidón de estos. Vale, no puedo correr. A ver si me quedo poquito. ¿Se cura esto más rápido? Igual sí, ¿eh? Bueno, lo bueno es que se cura solo. Por el self-healing. O sea, no necesito hacer nada de ponerme una... Nada. Bueno, nada. No tengo que ponerme nada. Ni una venda, ni nada por el estilo. No necesito por qué hay algunos que se pueden abrir y otros no. Intuyo que, yo que sé, podría esforzarlos o de alguna manera, no sé. Esto sí que no me gusta. Cuando hay unos sí y otros no, ¿vale? O sea, es como... ¿Por qué unos sí y por qué otros no? De momento, visualmente, el juego se ve muy bien. Hay que decirlo. Veremos cómo funcionan los enemigos. Si el juego tiene un objetivo como tal. Si... No sé, supuestamente... Aquí se pone que se puede conducir, ¿no? Madre mía, ¿cómo se puede conducir eso, chico? Sí, ¿por qué se pueden conducir unos sí y otros no? Por ejemplo, esto sí que no me entra en la cabeza. No habrá por aquí un arma, ¿no? ¿Veis? Por aquí se puede conducir, pero claro. ¿Por qué este sí? ¿Sabes? Le faltan cuatro ruedas. Vale, yo tengo las cuatro ruedas. O sea, las podemos poner. Pero... ¿Por qué ahí sí se puede conducir? ¿Sabes? No vamos... A ver si le puedo dar al drive. ¿Vale? 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 Pues salimos, básicamente. Bueno, pues nada. Tampoco hay ningún... ¿Sabes? No hay... No hay nada que le decir que digas... ¡Wow! Ahí también se puede conducir. Vale, vamos a coger alguno que se pueda conducir, pero que sea... Como más fácil. Podría ir corriendo a todas partes, pero es que no quiero tampoco gastarme la estamina y que de repente aparezca un zombi y me maten. Porque no sé lo que corren los zombis, ni sé lo que puede ocurrir, así que de momento así tampoco vamos tan mal. Necesitamos... Uy, ahí viene una casa en el bosque, eh. He cruzado una gallina. Una gallina, una gallina, una gallina, una gallina, chicos. Vale, no puedo correr porque tengo mal el tobillo. Me cago en la leche. Vale, pues vamos a intentar ir a por una gallina, ¿no? Vamos a mirar primero esta casa de aquí enfrente. Y... Ostras, veo que... No sé cómo de grande es el mapa. No me deja darle al mapa. No sé si hay zona... Autoguardado o no. Off. Bueno, vamos a ponerlo en off. Vamos a ponerlo en off. Por si... Yo qué sé. Me matan y tal. Me imagino que esto... Igual puedo volver hacia atrás. No sé muy bien cómo ponerlo, la verdad. Vale, aquí entramos. Esto parece una casa especial. Porque tiene aquí una especie de... O es para llamar. Vale. Open, Shelter, Command, Mode... Vale, para... Vale, aquí puedo manejar a la gente que hay aquí dentro. Eh... Pues esta es mi base. Vale, esta es mi base. Ahora en adelante esta es mi base. Perfecto. Para que no haya bichos. Porque si en mi base ya hay bichos... ¡Ojo! Un hacha. Ya está. No tenemos el hacha. Quiero tener un hacha. Aquí en el uno va a ser mi hacha. Perfecto. Uno, hachazo. Puedo golpear. Vale, aquí esto puede haber buenos loots. ¿Eso es su parte? No. Vale. Vale. No sé como de seguro... ¡Oh! Vale, con clavos puedo poner aquí cosas en las paredes. A ver si esta va a ser... ¡Qué susto! Me ha dado esto, tío. Mi casa... Eh... Aquí pone que tiene dos plantas, eh. No sé por dónde se entrará, pero pone que tiene dos alturas. Vale. Aquí abajo hay algo. No. Vale. Bueno, esta va a ser mi casa de momento, eh. Water Barrel. Ah, amigo. Eso está vacío. ¿Puedo interactuar? ¿Puedo hacer algo con esto? Mira, aquí sí que me deja hacer cosas. Take. Ah, vale. Meter agua y sacar. Vale. Eso sí que está bien. Para tener una base y encontrar mucha agua y demás. Vale. Pero que veo el juego es un juego... Eso, como a larga distancia. A largo recorrido, ¿verdad? Es un juego largo. Para tener una base y encontrar mucha agua y demás. Me parece ser. Tengo ya el tobillo, que bueno. Igual tarda 25 minutos en curarse mi tobillo, tío. Eso sí que me parece... Excesivo, ¿no? Que mi tobillo esté ahí... Tres horas curándose, macho. Es que no me deja esprintar. Pero golpear sí, eh. ¿Puedo traer un árbol? Ahora, la parte de abajo es como voy talándolo, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. No queremos en este momento nada porque no tengo tampoco espacio para... Para llevar nada, vaya. Fatiga. Estoy aquí, eh... Para beber. O sea que estamos bien, realmente, eh. Tenemos un arma que estoy bastante contento. A ver aquí el maletero. Nada. 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 Ese tractor... Bueno, vamos a mirar que hay aquí dentro. Igual hay bichos, eh. Supuestamente hay un evento de niebla cada X tiempo. Que no nos gustaría que ocurriese con nosotros por aquí cerca, la verdad. Y menos aún si estamos por aquí lanzando. Vale. Es que me entra un cague de tres pares de narices. ¿Qué queréis que os diga? Ojo, una camiseta. Vale, a ver. ¿Esto se puede stackear una con otra? No. Vale. Vale. Esto hay una opción en equipamiento, ¿no? Vale. A ver si yo le doy aquí equipamiento. Vale, aquí sí, ¿no? Vale, ya estamos. Perfecto. Oye, pues muy bien, ¿no? Ya tenemos... Tenemos camiseta. Tenemos camiseta. Pues... No sé cómo decirlo, pero necesitamos comida. De hecho, bueno, voy a comerme esto, ¿no? Eat. Que igual lo debería, pero... Así que para dejarlo por aquí tirado. Bueno, 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 bueno. Una batería. Un workbench. Un workbench. A ver si lo puedo mover. Ahora lo puedo mover también, eh. Vale. Vale. Interactuar. Aquí me puedo craftear algo. En plan... Cuero. Oh, oh, oh. Vale. Eso sí. Me dice que con cuatro de metal... Me puedo... Me puedo... Me puedo llevar esto... Vale. Para hacer una... Una de estas. Una gascat. Que es como una... ¿Cómo se dice? Una gascat, ¿no? Una... Un video de estos, vaya. Vale. Armas. Un arco podría hacerme. No tengo cuerda. De ninguna manera de encontrar cuerda. Tampoco me pone como se consigue la cuerda. Si no me equivoco. No pone como se consigue la cuerda, no. Vale. Cuerdas, no. Cuerdas, no. Un cuchillo me haría falta, la verdad. Eh... 10 de estos y 15 de estos. Igual... Igual casi que tenía. De hecho, creo que tenía suficiente para hacerme esto, eh. Vale. Aquí hay camisetas y demás. Perfecto. Tarda 30... 30 minutos en... 60 minutos en craftearme. Esto, pero... Esto sí que es hardcore, tío. 60 minutos en craftearme. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Armas de 9 milímetros. Vale. O sea, balas, perdón. Vale, hasta abajo no me deja ponerme nada. Porque creo que debe considerar que es como demasiado cansado, ¿no? Vale, aquí me voy a comer otra de chocolatina o algo, tío. Me voy a beber una Coca-Cola porque es que... No entiendo yo... Vale. Perfecto. Aquí arriba vamos a coger las... La munición. Vale, solo falta que me den un arma ahora. Si me den un arma ahora, se coronan, eh. Esto para qué cosa también me serviría. Es como veo. Bueno, esto... Claro, en realidad no me hace falta nada más. Vale, aquí no me deja hacer nada, no me deja hacer nada. Vamos a doblar un arma. Madre mía. Tenemos un armita. Esto no sé para qué es, pero también tiene que ser útil. Oye, necesito ir una mochila, eh. O sea, no puedo ir así yo porque es que vamos sin munición y sin nada. Otro hacha. Vale, primero. Al 4 sacamos la pipa, ¿no? Vale, la puntamos, pim pam, pim pam. Vale, con esto me siento bastante más seguro, la verdad, eh. Vale, como viene mi tobillo. Es que claro, creo que es un juego muy para... Estar a lo mejor jugando seguido, o yo sé, como demasiado... Mira, si yo tengo aquí un cuchillo. Me cago en la leche. Me iba a craftear uno y tengo aquí otro. Vamos a comernos una barrita. Espero no estar... Low Grade Fuel. Animal Oil. For Fuel Fire. Vale, esto básicamente se puede llenar. Ah, está al 100% me pone ya. Vale, pues... No sé de aquí qué tirar, la verdad. Es que mi inventario... Voy a ponerme, yo qué sé, una barrita aquí abajo y ya está. Vale, entonces ahora podría llevar... Esto aquí. Perfecto. Y esto no deja cambiarlo, ¿no? Igual porque lo tengo en la mano. A ver. Vale, esto así. Vale. Ya tenemos cuchillo. Bueno, tenemos realmente de todo. Entonces, ¿para qué voy a querer craftearme nada, no? Si tengo... Igual la durabilidad de esto... Es... Digamos que muy... Muy poca, eh. No tengo ni idea. Vale, pues ahora me gustaría inventar algún bicho. Sinceramente. Me gustaría que aquí arriba hubiese un enemigo y lo pudiese reventar. Eso es un rack, que no sé lo que es. Vale, vale. Me llevo todo esto. Meta de scrap no me deja. Vale, hay que poner la oreja aquí. Vale. Con cuidado, eh. Vale, hay que escuchar. No parece que haya nada adentro. De hecho, es que no me deja entrar. Pero es un edificio que no se puede entrar a él. ¡Madre mía, qué susto! Me cago en la leche. Vale, pues... Esto... Este puede ser mi casa. Porque a mí no me importaría dormir aquí, eh. Ya os lo digo ya. Eso es madera refinada. ¡Uh! Vale, parece que hay electricidad y todo. Es decir, esta no puede ser mi casa. Ostras, me puedo dejar hacerme casa en el otro lado, pero no en este. Eh... Esto es niebla, ¿no? Vale. Pues al F... Al si te duermes en el suelo, ¿no? Uy, uy. Vale, un momento, un momento. Vamos a... Vamos a dormir mejor aquí dentro. No sé si mientras duermo pueden hacerme algo. Vamos a dormir aquí. ¿Qué hora es de hecho del día? No es por la hora, ¿no? El tablador. Las 14 y 54. Como buen español, tengo que echarme una siesta... En el suelo. Igual va a ser un poco... Vamos a dormir unas... Dos horitas de siesta. Está bastante bien. Aunque te despieras un poco... Qué susto. Pone que me ha for... Ha sido un desper... Un despertar... Eh... Sobresaltado. Pone... Algo te ha despertado. No me toques los huevos, eh. No me toques los huevos, no me toques los huevos... Con este juego. Qué me ha despertado. Qué me ha despertado si no hay nada. Bueno, 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 bueno Me cago en la leche Lo he visto, lo he visto Está ahí, le veo, le veo, le veo Le quiero reventar la cabeza No, no dispara, no dispara Me cago en la leche Me cago en la leche, no dispara, tío ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara mi arma? ¿Tú vas a recargar? Me cago en la leche ¡Ah! ¡Qué asco! De verdad, es un juego A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Bueno, pues así es este juego Así es este juego Si queréis que recupere todo esto que he jugado Digamos que fuera de cámara y demás Y vuelva a llegar a donde habíamos llegado Dejad un buen me gusta Si queréis que nos diga también al canal Si no, pues... Bueno, aquí se quedará este juego La verdad Es un juego que le queréis quitarle muchísimas horas Por lo que os estoy viendo Estoy dispuesto a echársela La verdad, si me gusta Así que nada Dejad un buen me gusta Y nos veremos En el segundo episodio ¡Adiós!